Presentamos, entrevista. Para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas una sola vez recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi, entre otras cosas, pero básicamente es eso. ¿Cuál es la lectura ahí entonces, doctor? Que efectivamente me parece un acierto del presidente Moreno volver al estado anterior, original de nuestra Constitución, que pese a que yo voté en contra y estuve haciendo incluso campaña para el no, para esa Constitución, no es menos cierto que fue aprobada por la mayoría de los ecuatorianos y quizá uno de los postulados más importantes de esa Constitución en Montecristi fue que las autoridades solamente se podían reelegir por una sola ocasión. Respetando una tradición histórica, jurídica, constitucional de todas las constituciones, o la mayoría de ellas para ser más exactos, de que en el Ecuador no existe la reelección indefinida. Ese argumento de que no es reelección indefinida, sino una postulación, realmente causa hilaridad, ¿no? Suena una broma de mal gusto, y broma de mal gusto que además fue conestada por la Corte Constitucional a través de una sentencia que realmente causa hilaridad también, pretendiendo justificar lo injustificable. Es decir, esto de que no es reelección indefinida, sino que es una postulación y que es el pueblo el que tiene que decidir en las urnas si lo reeligen o no, es una... Yo creo que me reservo el adjetivo para efectos de no ofender a las personas que piensan diferente que yo, pero sin duda el principio de alternabilidad, basta leer y haber pasado Constitucional 1 y Constitucional 2, leer un libro de Derecho Constitucional y saber que ese es uno de los pilares fundamentales de la democracia, que es no permitir la perpetuación del poder de una persona, y en el caso del Ecuador, permitir por una sola vez la reelección de un candidato, como fue en Estados Unidos. En Estados Unidos había la reelección indefinida y se dieron cuenta de lo pernicioso que fue ese sistema, me parece que fue Franklin Delano Roosevelt que estuvo casi cuatro veces en el ejercicio del poder, y él mismo se dio cuenta que eso era nocivo para la democracia. Entonces me parece un acierto del presidente Moreno, hay que votar sí, me parece muy bien que tenga efectos retroactivos para evitar que personas o personajes como Rafael Correa regresen al poder, porque definitivamente no hay ninguna regresión de derechos, esto no tiene dedicatoria, simplemente es volver a lo que decía Montecristi, toda vez que la enmienda Constitucional, que sí alteró esta norma Constitucional, debió haber pasado por una Asamblea Constituyente, y no por una enmienda Constitucional, lo del 2015, por lo tanto me parece un verdadero acierto recoger esa situación original que además fue votada mayoritariamente por los ecuatorianos, y vamos a ver ahora cuando esa pregunta seguramente tenga más del 80% de aceptación del Ecuador, yo creo que es poner las cosas en su sitio y al Estado original que fue lo que los ecuatorianos en su momento decidieron. Y lo del Consejo de Participación Ciudadana que también consta como una de las preguntas, a juicio suyo, doctor, ¿tiene que desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana y Constitucional o cesar en las funciones a los actuales miembros y saber o buscar el mecanismo de cómo elegir a los nuevos? La pregunta está muy bien encaminada, porque si se hubiera preguntado la desaparición o extinción de este organismo, hubiera sido claramente una situación que hubiera obligado a hacer una Asamblea Nacional Constituyente, porque se estaba alterando la estructura del Estado. La pregunta me parece que es muy válida, en el sentido que tiene que estas personas, nos están preguntando a los ecuatorianos, si queremos que estas personas se vayan a su casa, yo estoy seguro que el 85, 90% de los ecuatorianos diremos que sí, nos están preguntando si autorizamos a que se nombre un Consejo... Transitorio, para que designe a los nuevos. Para que designe a los nuevos, yo estoy seguro que igual tendrá mayoría, y además que se permite examinar el desempeño de las autoridades que sean nombradas y en su día, si es que se los evalúa, poder incluso destituirlos o cesarlos en sus funciones. Porque claro, yo creo que los ecuatorianos, si de alguna u otra manera, con estas autoridades de control, entonces hay muchos cuestionamientos, y prueba de ello, lo del ex Contralor Poli, lo del ex Fiscal Chiriboga, siempre hubo cuestionamientos, y siempre se dijo también que era el Consejo de Participación Ciudadana, que de manera más idónea se elegía a cada uno de estas autoridades de control. Y resulta que la ciudadanía no soporta ver situaciones como las que estamos observando con estas otras autoridades. Es que todo es un eufemismo en la Constitución de Montecristo. Por ejemplo, se llama Gobiernos Autónomos Descentralizados. Famosos municipios. Los GATS, los municipios. Uno escucha esa expresión y uno cree que está en Alemania. Gobiernos Autónomos Descentralizados, pero esto es la panacea de la autonomía. Y no hay cosas más falsas, porque no ha habido gobierno más centralista en la historia del Ecuador que el de Rafael Correa. Entonces, cuando uno habla de Consejo de Participación Ciudadana, uno cree que es el pueblo, la masa, la que se empodera y entra a participar de este Consejo y decide nombrar sus autoridades en la forma, es espectacular. Pero nos dimos cuenta que esto era una sucursal de Carondelipus. Lo que terminó siendo fue poner a sus amigos, a sus atláteres, a cubrirse los puestos entre ellos, a tener un contralor, que es una vergüenza para el Ecuador tener un contralor enjuiciado por recibir dinero de empresas extranjeras. Entonces, yo me pregunto, ¿el Ecuador está dispuesto a permitir que esas personas que al final del día fueron nombradas por el Ejecutivo prácticamente, bajo el eufemismo de un Consejo de Participación Ciudadana que jamás se dio, porque todos los entes que conformaban este Consejo al final del día respondían directa o indirectamente al gobierno del presidente Correa. Entonces, me parece que es saludable, necesario, justo, para devolverle la decencia a este país de que esas personas se vayan a su casa, que el presidente nombre a personas de alto nivel moral y académico, y que finalmente este mecanismo de que decidamos que sean electos por elección popular, no hay fórmula perfecta. Es decir, me parece que es una salida interesante frente a un grave problema, que es para que no haya discusión que estos miembros del Consejo de Participación, a través de los requisitos que establece el anexo, puedan ser elegidos por los ecuatorianos, y ahí sí, claramente, no es que se va a politizar, sino que serán realmente personas que vienen de la participación ciudadana porque nos empoderan a los ciudadanos para elegir a las personas que conformen a esas personas. Y no se convertirá en una cuestión política, que por partido político se pueda decidir a una autoridad de control. No, está prohibido expresamente en el anexo que las personas miembros que se postulen no pueden haber pertenecido al Consejo. Que por si acaso es una norma muy parecida a la que está ahora, pero miren ustedes cómo Correa hizo para finalmente tener gente cercana al movimiento político para recibir instrucciones de Carondelet. Y la otra, doctor, que también generó mucha o genera mucha expectativa, es más claro, el de la ley de plusvalía. ¿Se tiene que eliminar eso? ¿O volver a lo anterior? Es que la verdad es un despropósito. Yo no sé cómo haya miembros de Alianza País de la línea Correísta que puedan pensar todavía el día de hoy. Y yo creo que tienen un problema mental serio. La especulación inmobiliaria que ha existido siempre, no de ahora, sino de hace 50 años en este país. Primero que ya parcialmente se combate desde la vieja ley de régimen municipal porque hay un impuesto al 2 por 1.000 por los solares no edificados. Sino que además el aumento de la plusvalía al 75% del impuesto a la plusvalía o de las ganancias extraordinarias que se llama, es que solamente es cuestión de coger las estadísticas. O sea, hay que ser estudiante de colegio, no universitario, para leer una estadística y darse cuenta que el solo anuncio del impuesto a la herencia, me acuerdo, y de las plusvalías causó un impacto en el Ecuador que lo obligó al presidente Correa ante el desastre económico que se estaba viniendo de retirarla. Y al final ya, en una actitud propia demencial de alguien incoherente, porque la especulación inmobiliaria se combate de hoy otras diversas maneras, no cargándole más impuestos, ni ahuyentando la posibilidad de que las personas adquieran un inmueble, porque la especulación inmobiliaria, me explico, se puede, se hubiera, cuál era el argumento, que simple y sencillamente habían personas que conocían de terrenos, de obras de Gracia, de aeropuerto de Quito, de aeropuerto de Guayaquil, y que ellos se habían beneficiado y que el perro... Entonces, muy bien, dictó una ley con efectos retrativos. Para esos casos. Para los casos del puerto, de los aeropuertos, que se han beneficiado y persiga a esas personas. Pero, ¿qué especulación inmobiliaria puede haber, no sé, pues en Gallegos Lara, en Gómez Rendón, en Alborada, que hay terrenos de 100 metros cuadrados? No hay ninguno ahí. ¿Qué especulación estamos hablando? Entonces, fue un desacierto y me parece extraordinario que entre las preguntas que el presidente Moreno haya puesto en consideración de los ciudadanos es la deregación de ese mamotreto, porque esa es la única expresión, un esperpento jurídico, que fue la llamada Ley de Plusvalía, porque definitivamente no tienen idea, los que pidieron esa ley, cómo realmente se combate la especulación. Es cuestión de mandarlos a la carrera de Derecho y que vuelvan a estudiar, para que se den cuenta que hay diversos mecanismos en la literatura jurídica y en la universidad, cómo se combate la especulación inmobiliaria. No a través de un impuesto leonino salvaje, en donde el Estado, que sin ser llamado pariente mío, yo quería participar del 75% de mi utilidad, lo cual yo creo que esto es histórico, porque en ningún país del mundo se han atrevido a dictar una norma tan salvaje en contra del desarrollo de un país. Doctor Ortiz, quiero agradecerle por haber estado con nosotros en este tema y en habrá tiempo para seguir analizando otros temas y relacionados con el tema, porque debe quedar claro también una situación para la ciudadanía que una cosa es el referéndum y la otra es la consulta, y que requiere, pues, obviamente, de reformas en la Constitución en algunas preguntas. Posteriormente, así es. Gracias, doctor Ortiz, que tenga buen día. Doctor Andrés Ortiz, en las 7 de la mañana, con 33 minutos vamos a hacer la pausa y enseguida estará Fernando entrevistando a Wilson Merino, quien es el coordinador del Acuerdo Nacional contra el Cáncer. Hay un proyecto de DECI, ya lo vamos a conocer tras la pausa. Nos vemos en la semana. ¡Gracias!